¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1... ¡Torrenta adelante! ¡No es una de las mías! ¡Que tengan la carga! ¡Cuidado con esa torrenta! ¡Me veo grandes botas! ¡Cuidado! ¡Torrenta enemiga adelante! ¡Dios! ¡Torrenta enemiga destruida! ¡Torrenta enemiga destruida! ¡Proven! ¡No! ¡Torrenta enemiga! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volvete al ritmo! ¡A mover ese cuerpo! ¡Cuidado con el despegue! ¡Correza, viene amigo! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡A eso me refiero! ¡No retenen mil adelante! ¡La muerte se avecina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hi! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy dispuesto! ¡¿Dónde está enemiga por ahí?! ¡Estoy por aquí! ¡La muerte sea vecina! ¡Dónde está enemiga delante! ¡Dónde está enemiga! ¡Adelante! No se me ocurren amigos, cerrá su escudo. ¡Corre a esta enemiga por ahí! ¡Encontré al enemigo! ¡Venga por aquí! ¡Corre a esta enemiga adelante! ¡Tomen esto! ¡Te tengo en la vida! ¡Muere! 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 ¡Sáñate! ¡Sigue el ritmo! ¡Muere! 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 La jugada de la partida. La jugada de la partida.